Hola, soy Begoña Bosch, profesora de tercero del grado de Bioingeniería y de clases en Cell Therapy y también de clases de Bioética en diferentes grados. Pues estamos haciendo las clases vía Collaborate, que es un aplicativo del Moodle y la verdad es que lo recomiendo totalmente. Estoy haciendo que las clases sean muy participativas, los alumnos en general vienen todos, también hemos probado exámenes online y están yendo muy bien. Yo soy mamá de familia, tengo dos niños de 3 y 1 años, así que estamos en el piso mi marido y los dos niños. Es una situación un poco difícil porque con un año mi hijo aún no se entera un poco de lo que es y necesita salir y como no puede salir, pues estamos haciendo así un poco de rutinas con un horario y intentar que sea lo más normal posible y no salir de casa, porque cuanto menos salgamos, antes se solucionará. Pues mucho ánimo que podemos, que es un tiempo para estar en familia, para aprovechar el tiempo y para de verdad hacer cosas que en otra situación en el día a día con el ajetreo no hacemos y sobre todo que nos apoyemos en la gente querida y que la universidad está con nosotros, o sea que cualquier cosa que también podemos contar con ellos. Ánimo.